Bueno, decía que estamos muy alegres, pero a la vez también un poco tristes porque se nos va. Pero no porque se nos va a quedar por otro lado, sino que va a quedar aquí en Esmeralda. Tiene derecho a descansar, Monseñor. Pero bendirle el homenaje pueden ser los que vengan. Se lo merece por toda su trayectoria, su historia. Ese hombre nacido en su país, pero aquí vino el hijo de esta provincia de Esmeralda, donde cumplió a lo largo y ancho de mi provincia. Estuvo junto al pueblo, junto a las comunidades, dependiendo del agua, dependiendo del ambiente, contra la minería ilegal. Bueno, fueron tantas cosas y sobre todo, siendo parte en la lucha y de defensa de los derechos de Esmeralda. Y recuerden ustedes, defensa el territorio de la Concordia. El vicepresidente, cuando caminamos a la capital y conseguimos los 57 millones de dólares en los puentes, eso fue el Monseñor unido a su pueblo en la lucha y que hoy la hemos cristalizado. Por lo tanto, hemos hecho ese homenaje reverente al hombre, al amigo, al pastor, al obispo, al hombre que ha dejado todo su legado, ese aprendizaje, esa sabiduría que nos ha trasladado a nosotros como servidores también de Dios y servidores de nuestro pueblo. Eso es lo que hemos aprendido de nuestro querido Monseñor Eugenio Arellano. Gratitud total y él estará eternamente en nuestros corazones. Lo esperamos que vuelva luego de su descanso, vuelva a Esmeralda. Señora Lucía, él siempre estuvo coordinando acciones, coordinando trabajo con usted en la parroquia Santa Meranita porque usted pertenece a esta parroquia. Él llegó porque mi madre era de la iglesia, de todas las madres del sector, y luego en su trayectoria en la parroquia. Por lo tanto, pues, como parroquia siempre asistí a las misas, sigo asistiendo a las misas y luego que llegué, pues, a la prefectura, ya pude de manera directa estar junto a Monseñor en todos los actos y luchas que llevamos adelante en defensa de los derechos del pueblo de Esmeraldas. Y ahora en la alcaldía. Ahora en la alcaldía. Y le digo, Monseñor, no me puede abandonar. Tiene que seguir aquí junto a su pueblo, luchando y dando amor, luchando por la paz, luchando por la libertad, que es lo que requerimos en estos momentos de violencia que recibe el Ecuador. Recibe nuestra provincia y ya no queremos más eso. Por lo tanto, le hemos dicho, Monseñor, síguenos acompañando, te queremos mucho, está en nuestros corazones y de seguro que él retorna aquí a Esmeraldas. Y finalmente él nos dio un mensaje, ¿no es cierto?, de que despertemos. Que nos unamos, que no puede haber dispersión, que unidos hacemos la fuerza y unidos conseguimos y hacemos respetar los derechos que tiene Esmeraldas. Es el mensaje final que nos entrega nuestro querido Monseñor. Estamos muy alegres porque hemos pasado bonito, nos hemos divertido, se ha cantado, hemos tocado marimba y sus palabras que nos llenan a cada uno de los esmeraldeños, los hermanos cristianos. Monseñor.